Bienvenidos a todos, Shalom. Y pues como siempre, habla aquí RAS Alonso Ter Ferry, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Judas, de su Majestad Imperial Jalicelasi I, y su Cristo Jesús. La fecha es miércoles, mayo 24, 2017, son las 9.37pm. Ahora, mencionamos que esta presentación va a ser una continuación del tema del sacerdocio de Melquisedec. Recordamos que el comentario original sobre el cual basamos nuestra presentación es el cual decía algo por el sentido que si quizás en el futuro nosotros habríamos de subir un video o presentar acercas de las diferencias del sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec y pues distinto sus distinciones o en comparación al sacerdocio de acuerdo al orden arónico o sacerdocio levítico. Entonces, igual mencionamos que quizás no traigamos al frente pues información respecto a las diferencias, pero hemos decidido llevar a cabo estas presentaciones más como un estudio, así para nosotros aprender y así como aquellos quienes nos acompañan esperemos puedan aprender con nosotros. Entonces, para generalizar lo que podemos esperar durante estos videos es información acerca de Melquisedec. Ahora, hay pocas partes dentro de las Sagradas Escrituras que se encuentran referencia a Melquisedec, más somos afortunados de tener aquí pues esta versión Schofield, una versión de Sagradas Escrituras, las cuales son para el estudio y como hemos mencionado, viene acompañada la letra con referencias en la columna en el centro de la página y en algunas situaciones o en algunos casos la numeración indica que hay apuntes o notas que acompañan esa escritura o ya sea la palabra, la frase, sea como sea. Entonces vemos que, por ejemplo, esta página, más de la mitad de la página son notas. Ahora, tampoco es decir que todas las páginas están llenas de apuntes, pero da la casualidad que en el caso de Melquisedec hay bastante información que podemos repasar y al menos esperemos que nos sea útil esta información. Ahora, habiendo dicho eso, nos quedamos en la segunda nota y la segunda nota incluso es en referencia al versículo 18, el cual dice y pues recordamos que este es el libro de Génesis, capítulo 14, el versículo 18. El mismo es el que dice Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Ahora, el apunte, aquí nos indica que el Dios alto o el más alto Dios en el hebreo es el Elión. Elión simplemente significa el más alto, el altísimo. Ahora, continuamos y aquí hay otro apunte, el cual dice así La primera revelación de este nombre en el versículo 18 nos indica sus distintos o distintivos significados. Abraham, regresando de su victoria, de su triunfo sobre los confederados reyes o los reyes confederados referencia a Génesis, capítulo 14, versículo 1 al 17 continúa diciendo Es encontrado por Melquisedec, es decir, Abraham es encontrado por Melquisedec, rey de Salem El sacerdote del más alto Dios, el Elión Dice, quien bendice a Abraham en el nombre de Elión, de El Elión Poseedor del cielo y de la tierra. Esta revelación produce una impresión remarkable una impresión estupenda Bueno, quizás vamos a hacer esto Intentaremos utilizar este aparato para como lo hemos hecho en situaciones anteriormente buscamos pues Bueno, la traducción de esta palabra Remarkable Vamos a ver que nos dice aquí Notable A mi sorpresa, jamás hubiera imaginado eso Bueno, continuando dice Esta revelación produce una impresión notable sobre el patriarca Dice No solamente hizo él desde luego o de inmediato dar Not only did he at once O sea, no solamente de inmediato no solo de inmediatamente le dio él a Melquisedec diezmos de todo Es decir las ganancias de la batalla Ahora voy a tener que buscar esa palabra también porque porque no no la reconozco mi mar no estoy seguro si esa sería el botín el botín de la batalla o sea o sea le dio diezmos de todo el botín de la batalla continuando dice aquí dice pero cuando el rey de Sodom ofreció 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 otros otras cosas del botín a Abraham su respuesta fue he levantado mi mano hacia Jehová Dios el más alto Dios el Helión poseedor del cielo y de la tierra que no voy yo a tomar ningún hilo de una cinta de zapato ahora esa traducción fue improvisada esta es referencia a Génesis capítulo 14 versículos 18 al 23 ahora para no quedarnos así como con duda vamos a a repetir la referencia a ver como en verdad es escrito esto que nosotros traducimos improvisadamente dice y bendíjolo y dijo bendito sea Abraham del Dios alto poseedor de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano y diole a Abraham los diezmos de todo entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham dame las personas y toma para ti la hacienda y respondió Abraham al rey de Sodoma he alzado mi mano a Jehová Dios alto poseedor de los cielos y de la tierra que desde un hilo hasta la la correa de un calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo porque no digas yo enriquecí a Abraham ahora eso finaliza este apunte y vamos a demostrar que este fue el pedazo que aquí entre medio de mis dedos es el pedazo que repasamos ahora vamos a continuar con las notas dice a el señor Jehová es conocido a los gentiles a un rey gentil es decir un rey de las naciones es decir Melquisedec por el nombre el más alto Dios el Elión b dice un gentil es el sacerdote de el Elión del más alto Dios y C dice su distintivo carácter como el más alto Dios es poseedor del cielo y de la tierra apropiadamente a este gentil a este conocimiento de las naciones o de los gentiles de Dios por este nombre el más alto Dios o el alto Dios el Elión nosotros cuando nosotros leemos que el más alto Dios o el alto Dios dividió a las naciones es decir a los gentiles su herencia cuando el separó los hijos de Adán etc el libro de Deuteronomio capítulo 32 versículo 8 es referencia a eso que leímos continuando dice así como poseedor del cielo y de la tierra lo fue la prerogativa del más alto Dios o del alto Dios el distribuir la tierra entre las naciones de acuerdo a cualquier principio que el haya escogido ese principio es declarado en el libro de Deuteronomio capítulo 32 versículo 8 al mismo propósito en el uso del nombre en Daniel el libro de la profecía de los gentiles o profecía gentil o profecía de las naciones y entonces da muchas referencias al libro del profeta Daniel en otras palabras lo que dice aquí es que en el libro del profeta Daniel se utiliza el nombre que es conocido entre las naciones entre los gentiles y es el eleión así es el nombre que se utiliza para describirlo ahora dos dice aquí como poseedor del cielo y de la tierra el más alto Dios o el alto Dios a y ejercicia ejerce autoridad en ambas esferas esferas en las dos esferas a en la autoridad celestial como el eleión y nos da referencias b dice la autoridad terrestal como el eleión y nos da pues más referencias dice también ve nombres de diedad y pues etc ahora esto pues concluye los apuntes de de esta referencia a Melquisedec vemos que vamos corto en tiempo así es de que o sea que llevamos poco tiempo así es que lo que vamos a hacer es hacer un repaso de de la lectura y quizás elaboremos un poco acerca de lo que eh recibamos dice aquí voy a empezar con con el versículo 11 dice y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus vituallas y se fueron tomaron también a Lot hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma y su hacienda y se fueron y vino uno de los que escaparon y denunció a Abraham el hebreo que habitaba en el valle de Mamre Amoreo hermano de Escol y hermano de Aner los cuales estaban confederados con Abraham me da curiosidad esa palabra confederados me pregunto si acaso sería la misma que que hebreos vamos a buscar eso rápidamente porque es muy probable que se esté utilizando la misma palabra en el hebreo más haya sido traducida en distintas formas veamos aquí Génesis 14 el versículo era el 13 si no estoy equivocado aquí vemos veamos aquí un segundo si pueden mantener paciencia dice Abraham el rey entonces confederado bueno no al al parecer no es Baal y Berrit es decir como pues se podría inter interpretar como dueño o señor del pacto pero sea como sea continuaremos aunque a este momento creo necesario hacer un comentario no leímos los primeros versículos pero hay una guerra y de muchas gentes como un tipo guerra mundial y pues aquí dice en el versículo 11 que tomaron pues las riquezas de Sodoma y de Gomorra y todas sus vituallas y se fueron lo que sucede que también tomaron a Lot hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma hizo hacienda y se fueron tomaron toda la casa de Lot y vino uno que se escapó uno que se escapó y denunció a Abraham el hebreo le fue y le contó a Abraham sabes que tienen a tu hijo a tu nieto Lot tienen a Lot hijo del hermano hijo de tu hermano y su hacienda y se fueron yo escape y te digo esto ahora Abraham el hebreo ese hebreo está confederado con otros entonces podemos ver aquí como una liga de naciones más hay que considerar que Lot no es la persona más pues ejemplar no es el personaje más ejemplar que podamos traer al frente comete muchos errores aunque sea lo que sea a su nivel es un sadique es un justo pero pues o sea en comparación a Abraham no es el más justo entonces él equivocadamente habitaba en Sodoma y pues se lo lleva o sea lo que le lo que le esperaba por andar entre aquellos más esto no detiene a Abraham de hacer lo que continúa en hacer y esto nos recuerda al hecho de que Dios nos amó de tal manera que envió a su hijo por nuestro rescate entonces continúa diciendo aquí el versículo 14 y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero su hermano dice aquí y armó sus criados los criados de su casa 318 y siguió hasta Dan entonces se armó con sus guerreros así como Cristo y peleamos pues a servir su majestad imperial Jalícel hace primero el que nos dirige en la batalla y lo seguimos hasta Dan ahora Dan significa juicio continuando dice y derramóse sobre ellos de noche él y sus siervos e irioles iriolos y fue los siguiendo hasta Jobá que está a la izquierda de Damasco ahora Jobá está interesante porque la raíz de esa palabra eventualmente nos lleva al amor es decir el amado y entonces Jobá es interesante porque hay una referencia a Jobá lo cual está interconectado con Moisés y Jetro su suegro ahora continuemos dice y recobró todos los bienes y también a Lot su hermano y su hacienda y también las mujeres y gente y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Hedor Hedor Laomer y de los reyes que con él estaban al valle de Shave que es el valle del rey entonces como Cristo a Abraham no le importa si el hijo de su hermano no es tan justo y no sea el más santo no lo toma en consideración solamente demuestra el amor que tiene por él arma a su ejército y se van en pos del juicio y recobran a las mujeres la gente su hacienda y a Lot y pues y pues como resultado por consecuencia pues Sodoma es liberado al parecer aquí continuando dice entonces Melquisedec rey de Salem sacó pan y vino el cual era sacerdote del Dios alto entonces aquí lo que vemos ahorita lo que estoy recibiendo es de que un acto tan grande de amor fue justificado por Jehová nuestro Dios quien es poseedor de los cielos y de la tierra y trajo la compasión misericordia de arriba y la ejerció sobre Abraham quien se entregó a una justa causa sin juzgar al hijo de su hermano incluso a él lo llamó hermano las escrituras lo llaman a Lot hermano de Abraham y entonces este acto de amar hizo posible el amor y es recompensado en que sale el sacerdote de paz el rey de paz y el rey de justicia con pan y vino y pues da bendición a este a esta obra es muy interesante así como Cristo vemos aquí Abraham actúa en la misma manera entonces es este acto tan justo el cual el cual causa que Melquisedec salga y y haga lo que hizo de bendición porque aquí aquí se está demostrando o sea la unidad en el sacerdocio es decir lo íntimo con la divinidad y y la vara del del el cetro del reinado del del poder gobernar del juzgar correctamente entonces en juicio el amor es correcto y no es desbalanceado y se demuestra digno de la paz y digno de de la justicia entonces aquí la obra que se trabaja no es a mano del ser humano sino del Dios Todopoderoso el más altísimo que es poseedor del cielo y de la tierra y causa que haya triunfo por parte de Abraham y Abraham responde de una manera digna al triunfo así como lo hace su majestad imperial y se lo hace primero continúa diciendo y bendíjolo y dijo bendito sea Abraham del Dios alto poseedor de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano y diole Abraham los diezmos de todo las primicias entonces el rey de Sodoma dijo Abraham dame las personas y toma para ti la hacienda y respondió Abraham al rey de Sodoma he alzado mi mano a Jehová Dios alto poseedor de los cielos y de la tierra que desde un hilo hasta la correa de un calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo porque no digas yo enriquecí a Abraham sacando solamente lo que comieron los mancebos y la porción de los varones que fueron conmigo Aner Escol y Mamre los cuales tomaron su parte por mi parte en la gloria es en la biblia esto me recuerda al discurso de su majestad en el día de liberación de Etiopía en Addis Abeba 5 de mayo mayo 5 1941 este día que ni los ángeles del cielo pudieron haber sabido que habría de llegar debo gracias indecibles por la boca del hombre al todopoderoso Dios que me ha permitido estar en medio de ustedes mi pueblo gente de mi pueblo Etiopía no recompensan hay que no recompensar mal por mal o sea Sodoma no tenemos parte con Sodoma no recibimos de ellos al menos que digan que nos enriquecieron entonces pues es muy interesante hicimos lo que pudimos siendo que pues no pensábamos ni siquiera agregar comentario más esperemos haya sido útil o nos beneficie en alguna forma ya sea pequeña o grande hacemos el servicio de buena voluntad esperemos sea pues eficaz con esto pausamos y pues intentaremos regresar con otra otra presentación continuando con este tema Melchizedek que no